Estamos aquí en la estación del trolebus Mariana de Jesús para recordarle a todo el Ecuador y sobre todo a la ciudad de Quito que la campaña Yo Cambio por Ellas continúa vigente. Nos acompaña María Fernanda Pacheco, Presidenta del Patronato Municipal San José, para contarnos más sobre esta campaña. Claro que sí, bueno, muy contentas que el día de hoy se celebra el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer y este tipo de iniciativas son iniciativas tangibles para justamente modificar las estadísticas. El 82% de las mujeres considera haber sido vulnerada físico-psicológicamente en el sistema del transporte público. El 65% cambia sus horarios de desplazamiento por sentirse vulnerada. Esto lo debemos modificar. No solo tenemos esta campaña que lo que busca es concientizar y desnaturalizar. No son normales comportamientos de violencia. No debemos tomarlo como normal y debemos enseñar a las próximas generaciones. También hemos capacitado a más de 3.000 funcionarios municipales como Policía Metropolitana, Agencia de Tránsito, justamente para insertarlos en este proceso y sobre todo generar una conciencia casa dentro del municipio de Quito de un cambio. María Fernanda, vemos que en las estaciones hay inclusive unos rótulos y Germanos nos ayuda allá en ese cristal detrás, a sus espaldas hay rótulos con mensajes positivos para evitar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres y niñas de nuestra ciudad. Por supuesto, y lo que buscamos justamente es un espacio de convivencia, igualdad de oportunidades para mujeres y niños, que todos nos sentamos seguras en el transporte público, en el espacio público y que no discriminemos por nada, ni siquiera por género. Muchísimas gracias a María Fernanda Pacheco, Presidenta del Patronato Municipal San José, pero también nos acompaña María Alejandra Guerrón de ONU Mujeres para darnos más detalles, sobre todo para evitar el tema del maltrato hacia las mujeres. Muy buenos días. Bueno, nosotros conjuntamente con el municipio de Quito del Patronato San José, implementamos el programa Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas y el hecho de visibilizar la problemática es una de las formas que tenemos para poder abordarla, poder generar políticas públicas locales para poder trabajarla, ¿no? ¿Es posible erradicar el maltrato hacia la mujer? Por supuesto que es posible con voluntad, ¿no es cierto?, con conciencia, entendiendo de qué se trata la problemática, levantando datos para tener evidencia de la magnitud de la problemática y también de las acciones que realizamos, cómo estas van cambiando, ¿no es cierto?, qué nos sirve y qué no nos sirve a la hora de implementar procesos. Muchísimas gracias María Alejandra Guerrón de ONU Mujeres. Nosotros vamos a regresar a estudios, compañeras, pero con un mensaje muy positivo con toda la gente que está trabajando y por supuesto todos a una sola voz. Yo cambio por ellas.